No te pierdas hoy, el próximo episodio de Fat Magul. No lo quiero. No seas imbécil. Me casaré con ella, pero no quiero el dinero. La vida no termina con Fat Magul. No busques venganza. Los declaro marido y mujer. Tengo los boletos de avión y todo listo. Así que no hay problema. No ir a ninguna parte. Yo tampoco. ¡Cállenlo! Mustafa sabía. Él sabía que se casaría. Un nuevo episodio de Fat Magul. Hoy, solo por Canal de Drama.